Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoedas. Después de un colapso siempre viene una subida. Vemos el colapso de Terra, el colapso de FTX, el colapso de MTGOS y ahora parece que hay un colapso debido a MTGOS y las ventas institucionales de Estados Unidos y Alemania. Bueno. Después de estos colapsos siempre ha venido una subida. Después de estas manipulaciones comenzó la verdadera corrida alcista, el bullrun alcista. ¿Qué nos dicen? Muchos han oído de quiénes son las ballenas y cómo manipular el mercado, pero nadie se da cuenta de cuántas veces lo hacen. ¿Con qué frecuencia lo hacen? Es que es mucha. Incluso montan novedades para sus manipulaciones. Aquí tenemos, aquí por ejemplo tenemos la corrida de MTGOS, de las ventas de MTGOS, las noticias sobre MTGOS moviendo Bitcoin. Muchos entienden que esto significa pagos inminentes, lo que creará presión sobre el precio, lo que provocará grande caída. Es exactamente lo que pasó. Así que hay un monedero de MTGOS, se mueven, pues fijaos, 47.228 Bitcoins. Se han gastado 3 dólares. ¡Qué bueno! Pero, dice, afortunadamente las manipulaciones de ayer se pueden notar. ¿Vale? Acumulación, pompeo, reacumulación, pompeo, distribución, caída, redistribución, caída. ¿Vale? Estas son algunas de las manipulaciones típicas de mercado, ya hemos visto algunas más. Pero bueno, algunas de las manipulaciones, por ejemplo, spoofing de market, falsificación de market. Las ballenas utilizan órdenes parciales para manipular la emoción de los comerciantes. Un gran muro de compra crea un sentimiento alcista y luego se va. Órdenes de venta masiva por encima de un precio, digamos, que limitan esas asustan a los comerciantes. Con lo cual tenemos que utilizar órdenes limitadas de compra, órdenes limitadas de ventas y obviar esos muros que son mentiras. ¿Vale? Otras típicas también son las dos caras del mercado. Las ballenas realizan grandes pedidos, grandes compras, tanto ambas, compras y ventas a ambos lados, elevando los precios para vender o presionados hacia abajo para comprar. Estos crean repuntes, crean subidas o bajadas, explotando las flotaciones del precio de los comerciantes minoristas. Es el retail que solo puede comerciar en una dirección, pues se ve abrumado por estas oscilaciones. Subidas y bajas. El Washington Trading, que es bastante típico. ¿Vale? Emplear el lavado para crear volumen falso, engañando a compradores con intereses liquidez y flan. O sea, verifique la liquidez... O sea, lo que hacer es compras y ventas reales, pero ficticias. Lo van pasando de unos a otros, entonces en realidad se están comprando y vendiendo a ellos mismos. Verifique la liquidez real a través de diferencia de oferta y demanda y la actividad del libro de órdenes en lugar del volumen. O sea, que es actividad ficticia. Actividad ficticia, realmente. Esto es cerrar las mandíbulas. Closing the hub. Cerrar las mandíbulas. Las ballenas colocan estratégicamente grandes órdenes de compra y venta a precio de cierres para influir en el mercado. Los muros de compra descendientes y las órdenes de venta ascendentes empujan los precios hacia abajo, atrapando las posiciones largas, minoristas. ¿Vale? Y favoreciendo los cortos. Pues sí, es bastante típico. ¿Qué peñazo esto de a veces? Stop room and flashes. ¿Vale? Esto es típico también. De tener stop loss, ¿vale? Fijaos, nivel de soporte y nivel de resistencia. Stop loss, la venta. O sea, que digamos que los precios los empujan más allá de los niveles claves de soporte o resistencia para activar las órdenes o stop loss, causando movimientos en cascada. Luego revierte rápidamente el rango, capturando las liquidaciones de stops y atrapando los trades. Aquí tenemos también otra. Painting, que no sé lo que es. Pintando los gráficos. Las manipulaciones van patrones de gráficos comprando en niveles de resistencia o vendiendo durante los rebotes de precio. Los trades minoristas reciben patrones como señales que guían el mercado. Esto crea niveles engañosos. O sea, que te hacen patrones falsos de comportamiento. Bueno, esto ya es bastante normal. Aquí tenemos el rango. ¿Qué es? ¿Ves? Los altos... Fijaos. Los máximos previos y ahora hay una vela alcista que sale de los máximos previos. Las bañeras mueven los precios para reducir las entradas, causando que algunos trades salgan con pérdidas. La consolidación normalmente termina después de tres o cuatro o cinco toques, rompiendo los soportes o las resistencias. El precio alcanza un punto de ruptura, pero se revierte y es probable que se trate de manipulación. O sea, que estas rupturas falsas de resistencias y de soporte son manipulación totalmente. El Fair Value Gap. Vale, esto es una cosa que no entendemos mucho. Bueno. Las brechas de valor razonables surgen de compras o de ventas agresivas, lo que genera importantes movimientos de precios. Después del aumento inicial, después de una subida, los precios a menudo caen, beneficiando a los actores a abandonar sus posiciones. O sea, que caen y luego se recuperan, haciendo un poco, pues eso, que parece que está cayendo, pero no cae. Esta es la habitual, la caza de los Stop Loss. Esta es una de las que más odiamos. Vale. Las ballenas inician una serie de movimientos, activaciones de Stop Loss, señalando puntos claves. Luego empujan los precios a estos niveles, colocan órdenes sustanciales de compra o de venta. O sea, colocan ahí órdenes de venta para sacar los Stop Loss de compra y luego giran el mercado para el porcuros. Así que estos son unos cabrones con pinta. Bueno, ¿cómo evitarlo? Pues no hagas impresiones impulsivas, chequea la verdadera liquidez y el diferencial, a través del diferencial de volumen de compra y de venta. Espere la confirmación de movimiento de precio. Evite establecer Stop Loss en niveles claves. O sea, ponlo más arriba o más abajo. No invierta en criptos de bajo volumen. Esto es lo que es importante. Esto es lo que nos toma en el pelo, bastante importante. Así que, ¿pero qué nos quedamos? Que después de toda caída fuerte, todo colapso, viene una subida. Así que toca subir. Un abrazo y hasta sí. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.